...a media mañana en el Mendoza Plaza Shopping, en la tienda Farabella. Susto al principio y luego con el correr de los minutos hubo mucha más tranquilidad. Un transformador en los depósitos de Farabella se sobrecalentó y generó que se activaran los protocolos contra incendios. Por suerte, no hubo que lamentar heridas y los empleados fueron evacuados en forma y tiempo. Hasta el momento se desconocen los daños materiales causados. Noticiero 7 estuvo trabajando en el lugar. Y hablamos con Jorge Carrizo, director de Defensa Civil de Guaymalden, y Eduardo Muñoz, comisario de Bomberos. Y esto nos contaron. Fue en este caso un transformador eléctrico que está sobre la terraza y que alimenta al local de Farabella. Es decir, tienen transformadores propios, donde hay muchos consumos, se les dispone transformadores o subestaciones. En este caso es un transformador que ha sufrido una sobrecarga y ha provocado un cortocircuito que se termina extendiendo sobre el tablero eléctrico del local. Por el momento no tenemos el reporte de ninguna persona herida ni ningún tipo de víctima, solamente algunos daños materiales. Funcionó a la perfección el plan de evacuación que tiene el emprendimiento y la primera intervención de la brigada contra incendios del Mendoza Plaza Shopping, que logró la evacuación. Y en el lugar trabajó bomberos voluntarios de Guaymalden y dos dotaciones del cuartel central que pudieron sofocar a las damas. Más allá de haberse extinguido a las damas, ustedes pudieron apreciar que se genera una gran cantidad de humo, después se hace un recorrido y tareas de enfriamiento para que no hubiera ningún reencendido en el lugar. Y después de unos minutos se va a hacer una evaluación de cuál ha sido la magnitud de los daños en el lugar. ¿Llegó a afectar al local en sí mismo? No, no, solamente el depósito.